A todos y todas, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en la presentación de este informe que el siguiente invita. Bueno, en primer lugar creo que hay que reconocer que el tema del número de diputados y el número de consejos municipales no está escrito en piedra en la legislación salvadoreña ni en la constitución, sino que es un aspecto que se puede revisar y se puede mejorar cuando, digamos, sea necesario. Pero esta revisión y esta adecuación tiene que tener algún tipo de finalidad democrática, es decir, vamos a reformar el número de diputados para mejorar la representación, lo vamos a hacer para eso, vamos a reformar el número de consejos municipales para generar desarrollo local, para eso se va a hacer la reforma, que esas serían, digamos, finalidades democráticas válidas para hacer una reforma de este tipo, y más cuando se vienen las elecciones. El punto acá es que, por lo que conocemos y por datos que hemos nosotros obtenido, el objetivo de la reforma no viene encaminada a mejorar el desarrollo local, no viene encaminada a mejorar la representación del pueblo dentro del legislativo, sino que viene pensada para generar condiciones al partido Nuevas Ideas para que obtenga una similar cuota de poder a la que obtuvo en 2021. O sea, de eso se trata. Nosotros hemos hecho un análisis, obviamente una proyección, no estamos diciendo que eso es lo que va a pasar, pero nosotros señalábamos que si se da una similar distribución de la votación en 2024, como la que se dio en 2021, podría el partido Nuevas Ideas fácilmente obtener el 80% de los curules, haciendo la reducción de los diputados. O sea, ¿por qué? Porque acá no sólo se daría la reducción de los diputados, sino que se cambiaría la fórmula electoral, porque nosotros hemos hecho ese ejercicio, y si sólo se cambia el número de diputados, el partido Nuevas Ideas no obtiene ningún beneficio. Y acá, o sea, tampoco hay que ser inocentes, quien propone una reforma electoral es porque va a obtener algún beneficio. Entonces no tendría sentido que el partido reduzca el número de diputados y no cambia la fórmula electoral. Entonces eso es lo que no se ha dicho, se va a cambiar la fórmula sin duda, para que el partido obtenga una cuota de poder equivalente a la que actualmente tiene, teniendo en mente la posibilidad de que se les reduzca la votación, o sea, que no tengan tanto apoyo como lo tuvieron en 2021, por el mismo desgaste del ejercicio del poder. Entonces eso es lo que podemos decir, hay una intención simplemente de generar condiciones favorables para el partido para que obtenga mayor cuota de poder. En cuanto al tercer anuncio que hizo de la lucha contra la corrupción, ayer el fiscal, bueno, ya veíamos los allanamientos que hacía en las propiedades del expresidente Alfredo Cristiano, pero ya hay voces que están diciendo que perseguir la corrupción de gobiernos anteriores, pero la de esta administración no se ve nada. Hay que ser claros, nuestras organizaciones están en favor del combate a la corrupción, o sea, la corrupción se tiene que perseguir de cualquier gobierno, de cualquier funcionario, en cualquier momento, se tiene que perseguir sin lugar a dudas. Pero lo que nosotros vemos mal es que se quiera perseguir únicamente la corrupción del pasado, o sea, está bien que se persiga la corrupción del pasado respetando el debido proceso, o sea, eso sin duda, pero el punto acá y lo cuestionable es ¿por qué no se persigue los indicios de corrupción que ya se han señalado en su gobierno? O sea, porque en el gobierno actual hay muchos casos documentados de, digamos, de corrupción, incluso de vínculos con las pandillas. ¿Por qué no se persiguen ese tipo de cosas? Eso es lo que nosotros podemos cuestionar, sin dejar de lado que es positivo, pues, de que quien haya cometido algún acto de corrupción tenga que reponer esos fondos al Estado y tener, digamos, pagar penalmente por la infracción. Pero sí, el llamado al gobierno es que no solo sea el discurso, sino que sea la práctica y que sea contra todos, contra todo funcionario presente o pasado que haya malversado fondos, que haya utilizado indebidamente fondos públicos. O sea, eso es lo que uno esperaría, porque obviamente choca este discurso al ver que este es un gobierno que no entrega información, que toda la información la reserva del manejo de fondos públicos, que ahí es donde está, ahí es donde puede estar la corrupción, pero todos lo reservan. Un gobierno que elimina un mecanismo que él mismo propuso, que es la CICIE, para investigar la corrupción, cuando la CICIE ya tenía 12 o 13 casos que llevó a la Fiscalía de investigación de posible corrupción en su gestión. Entonces, choca, digo, este comportamiento del Ejecutivo con este discurso. Y como decimos, está bien que se perciba la corrupción, pero toda la corrupción, no solo la que me conviene políticamente, sino que la corrupción de todos por igual. Recordando al tema de las propuestas de las reducciones de alcaldías y diputados, ¿cómo complica entonces el mecanismo que tiene que rehacer, digamos, el Tribunal Supremo Electoral? Porque habría que hacer una composición nueva de todo el plan electoral si se hace, como dijo el presidente, que para atender las elecciones. Antes de contestarle, creo que no hay que perder de vista también lo que complica a los partidos, porque los partidos ya tenían fechas, ya tenían programación y organización de sus internas. Entonces, ahora tienen que reorganizar las internas para desarrollarlas. Pero también tienen otro problema. Recordemos que el plazo ya está por vencer, o sea, tienen un mes para hacer sus internas. ¿Cuánto se va a tardar la Asamblea en aprobar la reforma? En la discusión, o sea, digo, discusión, la que ya sabemos que dan ellos, pero que no lo lleven al Pleno, o sea, en esencia podría vencerse el plazo para las internas de los partidos sin tener la reforma hecha. Y si eso pasa, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Va a reformar la ley para ampliar el plazo o qué es lo que va a pasar? Porque recordemos que los partidos deben de realizar internas para presentar al tribunal las planillas. O sea, no puede el partido elaborar una planilla como quiera. Tiene que ser producto de una interna. Y si no se hacen las internas, ¿cómo van a presentar candidatura a los partidos si se venció el plazo? Y aparte, los partidos tienen que esperar la reforma porque, ¿cuáles van a ser los municipios? ¿Cuántos diputados van a ser por departamentos si se van a mantener las circunscripciones departamentales? O sea, los partidos no pueden hacer internas hasta que esté aprobada la reforma. Mientras, no. Y entonces, ¿habrá tiempo? ¿Van a reformar la ley para que lo puedan hacer los partidos? Esas son, digamos, preguntas. Ahora, con el tema del tribunal, obviamente puede tener un impacto en el tema de cartografía electoral y de organización, pues, en general del evento. Porque ahora ya serían distrito, ya no sería municipio. O sea, tienen que, incluso, por ejemplo, el software para hacer la contabilización de los votos en la elección legislativa va a tener que modificarse, por ejemplo. Porque ya no van a ser 84 diputados, sino que van a ser otro número, los 60 que han dicho. Entonces, el punto acá es si para el tribunal todavía habrá un margen de tiempo que no les complique la organización del evento. O sea, habría que ver. A los partidos sí se ven un poco más complicados por el plazo que se tiene para realizar las internas. Porque ya se les va a vencer. Y si no tienen la reforma, ¿cómo lo hacen? ¿No cree usted que una disposición como esta choca con la idiosincrasia de los pueblos, por un lado, y por el otro, pues, el desempleo aún más creciente, mucha gente va a quedar sin trabajo? Bueno, según lo que dijo ayer el presidente, van a garantizar, pero no sabemos, estabilidad laboral de los empleados en las municipalidades, ¿verdad? Que serían distritos. Yo lo que creo es que, como decíamos hace un momento, no es que estén escritos en piedra el número de diputados, el número de consejos municipales. O sea, eso se puede reformar, se puede revisar, pero el tema es cómo se haga. Si se hace en consultas con los sectores que pueden verse afectados o beneficiados, o se hace de forma unilateral como lo está haciendo el gobierno. Ese es el punto. Porque si al final a una comunidad se le hace ver, mire, usted puede tener mayor desarrollo si en lugar de ser usted un municipio pequeño, es una manco comunidad de distritos, usted puede desarrollarse, pues bueno, la gente podría comprar eso y estar conforme con el cambio. Pero acá todavía están muchas cosas por definirse, porque, digamos, nosotros lo que hemos abordado hasta la fecha es el impacto electoral, ¿sí? Porque también eso creo que es importante. Nosotros solo hemos hablado ahorita, o lo que yo les he comentado, del impacto electoral que tendría esto. Pero eso tiene otros impactos culturales, tiene impactos económicos, impactos administrativos. Por ejemplo, el DUI, ustedes vean su DUI y van a tener que cambiarlo, porque dice municipio de, ya no va a existir ese municipio probablemente, porque ya estaban sacando que en San Salvador solo quedan cuatro municipios. Ya no me recuerdo cuáles y otros se anexan. Entonces, algunos municipios dejan de existir. Y usted tiene en su DUI el municipio. Ajá, y cuando llegue algún trámite, ¿todo qué dato va a dar? Si ya no existe el municipio. ¿Esto está atropellado? Es que, claro, es atropellado. O sea, esto tendría que... Nosotros lo que creemos que lo que debía haber sucedido es que, luego de la elección, se comenzara el estudio serio de esta reforma. ¿Por qué? Porque no vamos a tener elecciones en tres años. Y ahí se podría hacer consultas, llevar a poblaciones para que den su opinión y ver qué es lo más conveniente y hacerlo en orden. Y reformar todas las leyes que hay que reformar. Porque con este cambio hay que reformar la ley de partidos, hay que reformar el código electoral. Y solo estamos hablando de lo electoral. Ya imaginémonos en temas administrativos, el código municipal, la ley de procedimientos municipales. O sea, hay una serie de cambios que tienen que hacerse que en un par de meses o un par de días es complicado que los hagan. Entonces, vamos a una complicación con esto. ¿El flagel tendría que volverse a hacer prácticamente? No sé si tal vez volverse a hacer. Tal vez algunos ajustes en algunas cosas. Porque al menos esto no se da cuando ya estaban las papeletas impresas, por ejemplo. Pero habría que ver. Si no tiene ya contratos el tribunal con empresas para hacer las papeletas. Porque no es lo mismo que usted diga, bueno, necesitamos 264 tipos diferentes de papeletas a que solo diga 44. Aunque sea la misma cantidad. Pero digo, unos tienen más color, más impresión, y eso puede tener algún costo distinto. Ahí creo que los magistrados ya tendrían que tener a esta fecha una evaluación de cuánto puede afectar o no el cambio. ¿Por qué considera que se tardó tanto el presidente para anunciar esto? No, no sé. Porque ya venía, ya venía. Yo creo que, yo lo que entiendo es que ya es una propuesta que tuvo cierto nivel de estudio, al menos por el Partido Nuevas Ideas, y por la gente que llevó el presidente a estudiar la propuesta. Me imagino que pasaron estos meses en su elaboración, y me imagino que por un cálculo político lo dieron a conocer hasta el primero de junio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el discurso, no habló de ninguno de los problemas principales de la ciudadanía, tema económico, el empleo, no habló. Entonces sacó este tema para que todos estemos entretenidos hablando del número de diputados, y no hablando de la situación económica del país, de los fallecidos en el régimen de excepción, en los penales, de las detenciones ilegales. Entonces yo creo que fue como un distractor, y por eso lo sacaron en este momento. Y obviamente es irresponsable, porque no consideraron todas las implicaciones, o si las consideraron o no les importaron, las implicaciones administrativas, económicas, culturales, que va a tener este cambio. ¡Gracias!